3 personas, 2 de ellas enfermeras, han fallecido con aparentes signos de ébola en Bicoro e Iboko, las dos zonas del noroeste de la República Democrática del Congo, RDC, donde esta semana se declaró un brote con dos casos confirmados. Se trataría de dos enfermeras que han tenido trato con los pacientes en la zona de Bicoro y otra persona más en Iboko, según confirmó hoy el responsable médico de Bicoro a Radio Ocapi, la emisora de la ONU en RDC, el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud OMS, hasta el momento solo han confirmado dos casos de ébola en todo el país sin ninguna muerte. Los últimos datos proporcionados anoche por la OMS hablan de un total de 36 casos, dos confirmados, 16 sospechosos y 18 probables, que incluyen a tres trabajadores sanitarios posiblemente contagiados y uno de ellos fallecido. El pasado 8 de mayo, el gobierno de la RDC declaró un brote de ébola con dos casos confirmados en la zona de Bicoro, noroeste, donde también se registraron 18 muertes de personas con aparentes síntomas de la enfermedad. Equipos de la OMS, UNICEF, la Federación Internacional de la Cruz Roja, FICR, y Médicos sin Frontera, MSF, trabajan ya en Bicoro para hacer frente a la enfermedad vírica, un lugar remoto a 280 kilómetros de la capital de la provincia de Ecuador, y con una infraestructura muy pobre y un acceso complicado. La OMS aseguró que se prepara para el peor escenario posible y envió este fin de semana a su director general, Tedros Adhanom Rebreyesus, junto al director de emergencias, Peter Salama, y a la directora regional para África, Matsidis Omoeti, evaluar las necesidades de la respuesta al ébola de primera mano, y apoyar a las autoridades sanitarias locales. Trabajadores de la Cruz Roja se llevan un cuerpo sospechoso de estar infectado por el ébola en Banior, F. Ahmed Jalancho Tedros Adhanom se reunió anoche a su llegada a Kinshasa con el ministro de Sanidad congoleño, Oli Ilunga, para conocer la situación en la zona después de que este último la visitase durante el día de ayer. La OMS aseguró que se prepara para el peor escenario posible y habló de 32 casos en total, entre sospechosos, confirmados y probables. La organización internacional y el gobierno congoleño se encuentran, negociando el envío a RDC de la vacuna experimental que comenzó a usarse en 2014 en el brote de Guinea a Conakry, Sierra Leona y Liberia que acabó con 11.300 vidas. Al estar en fase aún experimental, la vacuna necesita de autorización gubernamental que Kinshasa ya ha dado, y Gaby, la Alianza para la Inmunización, ya ha anunciado que financiará las vacunas. Se trata, según la OMS del noveno brote de ébola, que golpea a la República Democrática del Congo desde que se descubrió el virus en 1976, el más mortal en RDC hasta la fecha, en este país, cuando entonces se denominaba Zaire. La enfermedad que se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados causa hemorragias graves y puede tener una tasa de mortalidad del 90%. F en esta nota.